Un abrazo donde quiera que te encuentres en cualquier lugar de la tierra. Reciba un caluroso abrazo especial desde Bogotá, Colombia. Y continuamos con los dones del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otros, profecía. Este es el tiempo donde el Espíritu de Dios se quiere mover por medio de la palabra profética para que podamos traer consolación. Espero que hayas traído edificación el lunes, el martes hayas animado, hoy miércoles consolar. En momentos de luto, de dolor, donde haya angustia, tú traigas una palabra de consolación. Las palabras de amor alientan el corazón. Doy gracias a todas las personas que han traído una palabra de aliento a mi vida, de la vida de mi esposo, porque nos han animado y nos han restaurado con esas palabras. Es el tiempo de consolar, de poder animar a aquellos que se encuentran tristes y apagados. Traer la luz de Dios, la luz para que alumbre su camino con palabras que traigan vida. Recordamos que en la palabra del Señor encontramos a los profetas mayores y a los profetas menores. Los profetas mayores son aquellos que escribieron más. Los profetas menores son los que tienen menos escrito. Y vemos a Isaías, a Jeremías, a Daniel, a Ezequiel. Vemos la palabra de Dios a través de esos hombres trayendo para cada persona y en la época la palabra de Dios a las vidas y a los corazones. Para levantar, para restaurar, para redar, huir, para exhortar. Porque nuestro deber como profetas de Dios es traer vida donde quiera que vayamos. Que el Espíritu de Dios hoy sople vida sobre cada corazón. Yo te invito para que oremos este día. Yo decreto sobre ti que viene un tiempo de restauración. Que se va esa tristeza, ese dolor de tu corazón. No más tristeza. Ahora mismo se evade tu vida. Decreto sobre ti que viene un tiempo de danza, de gozo, de restauración. Que el Espíritu de Dios te renueva, te fortalece a ti, a tus generaciones. Que tú serás y seguirás siendo una bendición para todos los que conoces. El Señor trae gente del norte, del sur, del oriente, del occidente para hacer nuevos negocios. Él mismo abre camino donde no lo hay. Y la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida, sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande para todos. Un feliz miércoles.